Y en nuestra primera información le comentamos que la cantidad de 670 mil salvadoreños que se encuentran radicados en el exterior podrán ejercer su derecho al voto por medio de la modalidad remota por internet, electrónica y también presencial para que ellos puedan emitir su voto en los comicios del 2024 y esto es un evento importante en el cual pone a la diáspora como parte importante para las elecciones de presidentes y también diputados de la Asamblea Legislativa por el periodo de 2024. Unos 670 mil salvadoreños con dirección de residencia en el exterior estarían habilitados para votar por medio de la modalidad remota por internet en los próximos comicios del 2024, de acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Naturales. De acuerdo con la información dada por el Registro Nacional, son 170 mil salvadoreños en el exterior que votarán a través del sistema electrónico presencial por medio de las máquinas de votación que INDRA instale en los centros de votación designados por el Tribunal Supremo Electoral. Los salvadoreños en el exterior, los cuales poseen DUI con dirección en El Salvador o que votarán usando su pasaporte, son los que votarán electrónico presencial en 2024, según la Ley Especial para Emisión del Sufragio en el Exterior aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2022. Las modalidades habilitadas para ejercer el sufragio en el exterior son remota por internet y electrónica presencial. Los ciudadanos residentes en otros países con dirección en su DUI en el extranjero deberán votar por internet, mientras que los ciudadanos con DUI con dirección en El Salvador o que votarán con pasaporte, deberán votar en centros de votación por la modalidad electrónica presencial. Las fechas que se deben tomar en cuenta son noviembre 5 del 2023, que es la fecha en que se cerrará el registro electoral en el exterior de acuerdo con la legislación y el calendario electoral. La segunda fecha es enero 6 de 2024, que será cuando inicie la votación remota por internet para los salvadoreños con dirección en el exterior en su DUI. Y la tercera fecha será febrero 4 del 2024, que será la finalización de la votación por internet y solo ese día se ejecutará la votación electrónica presencial en los centros de votación autorizados. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.